Yo veo YouTube, este es un video dedicado a los queridos veganos, ojo, no va a ser una burla, no intento burlarme de ustedes, quiero dejar esto claro, porque muchísima gente piensa que simplemente esto se trata de burlarse de los veganos, de burlarse de los carnívoros, todos y cada uno lo que estamos haciendo es entrando en una batalla, digamos, con respecto a esto del veganismo, con respecto a cualquier tipo de dieta que alguien quiera llevar, pues lo que se trata es de atacar. Yo de aquí lo que voy a estar trayendo son datos, datos reales, es lo que voy a estar trayendo para que ustedes entiendan por qué tratar de cuidar a los animales por encima de todo y que yo soy vegano por cuidar a los animales no existe, o sea, no es real. Por tú ser vegano no vas a estar cuidando a los animales. En otras ocasiones lo he dicho, la única manera en la que tú vas a estar cuidando a los animales es teniendo tu propia granja y consumiendo tu propia comida, y aún así, difícilmente no vas a estar matando animales. La distancia está entre qué es más importante, el tamaño de los animales o la cantidad de animales. Y ahora les voy a explicar esto, ahora les voy a hacer entender por qué es que este video va a venir cargadísimo de datos y va a ser un poco relativamente aburrido. Esto no está bueno que lo diga en el principio del video, pero es que la realidad es que va a ser así, va a ser un poco aburrido, pero quiero que entiendan que el concepto de que yo soy vegano porque no me gusta matar animales está completamente raro. Voy a empezar hablando de cómo mueren los animales en la producción de cultivos. El primer punto son los contactos físicos directos. Contactos físicos directos estoy hablando de los tractores que van cultivando y van metiendo todo. Creo que esto todos los han visto en algún noticiero, en algún lado tienen que haber visto, porque la producción industrializada, como les digo, si no estás produciendo desde tu propia casa y no estás teniendo cuidado con las cosas, la producción industrializada mete para las máquinas, o sea, mete para las cuchillas todo. Ahí entran ratones, ahí entran serpientes, ahí entran aves, ahí entran todo lo que esté ahí. Entonces se calcula que aproximadamente el 60% de los animales que viven en esa área o en esa hectárea, digamos para decirlo con una unidad de medida, simplemente va a morir, literalmente va a morir. Tienen que tener en cuenta que estos son animales que viven ahí porque se alimentan ahí. Quizás vivieron ahí desde antes que se estuviera cultivando o quizás no, quizás simplemente van ahí para alimentarse. Segunda causa, pesticidas y envenenamiento. O sea, los pesticidas por lo general en los cultivos son algo bastante común. Los pesticidas se usan muchísimo, sobre todo para los insectos como tal. El tema es que estos pesticidas llevan a un envenenamiento que es natural, evidentemente. Incluso animales grandes llevan a morir, como por ejemplo bisontes, venados, etcétera, etcétera. Y esto también hace que escasee la caza para otro tipo de animales, como por ejemplo pueden ser los coyotes, etcétera, etcétera, que se alimentan de estos animales más grandes. Pero si ustedes piensan que esto es un poco loco, que no muchos, que si ponemos cerca, etcétera, etcétera, eso está muy lindo. Pero por ejemplo, los pájaros que mueren envenenados cuando comen los insectos que están envenenados también a su vez. Entonces imaginen, porque por esto les digo que el tamaño, si el tamaño realmente importa acá, porque van a morir muchos más animales, pero van a ser animales más pequeños. Por ejemplo, como les digo, insectos y aves. ¿Qué tan importantes son para ti los insectos y las aves? ¿O cuántos insectos y aves equivalen a una vaca o a un cerdo? Por poner un ejemplo. Ojo, voy a dejar esto bien claro aquí desde un principio. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Yo estoy diciendo que ambas matan millones y millones de animales. Ambas matan millones de animales. La alimentación industrializada mata animales por millones. Ya sea desde el punto de vista vegano o desde el punto de vista omnívoro como tal. La única solución para tú ayudar al medio ambiente y para tú ayudar realmente a los animales como quieres hacerlo, vuelvo y repito, es cultivar tus propios alimentos y comer tu propia comida y criar tus propios animales. Tercer punto, los propios productores. Los propios productores cazan los animales. Directamente entran y si le están comiendo sus cultivos los cazan. Es así. Directamente así funciona. O sea, al final esto tú no lo estás viendo porque tú estás en tu casa y tú no sabes cuando alguien mata, pone trampas para un montón de ratones. Tú ni te enteras. Tú simplemente estás comiendo las yardas y estás diciendo. Ay, no me estoy comiendo un animal, no me estoy comiendo un animal. Sí, sí, pero tú no sabes que ahí en todos esos campos hay un montón de trampas para ratones, hay un montón de veneno para ratones, hay un montón de cosas que evidentemente están ahí para que esos cultivos puedan llegar a ti. Para que simplemente no hayan plagas que se los coman, plagas de ratones, plagas de lo que sea. De lo que sea que evidentemente se destruyen todos los cultivos, pues esta gente tiene que cazarlos de alguna manera. Todo este desequilibrio provoca plagas. Estas plagas, como las de ratones en Australia, se controlan con trampas, como les estaba diciendo anteriormente. Luego se reducen estas poblaciones envenenándolas. Son tantos que se miden en toneladas. No tienen números exactos. Este dato lo que nos dice es que la cantidad de ratones que se matan en los cultivos no tiene número. O sea, no hay cómo contabilizar los ratones, sino que se mide por unidad de peso. En toneladas se miden. Uno de los estudios habla sobre 3 toneladas de ratones, aproximadamente 200.000 fueron capturados en una sola noche. En una sola noche captularon 200.000 ratones. En total fueron 544 toneladas, a menos 32 millones de ratones. Y este es un estudio viejísimo. O sea, este estudio que les traigo aquí es un estudio bastante viejo. Ahora evidentemente se matan muchísimo más ratones que antes. Y como les vengo diciendo desde hace rato, a los datos y las estadísticas no les interesan tu sentimiento. Literal. No les interesan tu sentimiento. Zonas muertas del océano. Los pasos son los siguientes. Los cultivos no absorben todo el nitrógeno de los fertilizantes. Luego, este nitrógeno se transporta mal a través de los ríos porque evidentemente hay un canal, digamos, ¿no? Para que toda esta agua llegue al mar. Este exceso de nutrientes alimenta a una cianobacteria que se reproduce rápidamente. Hay un sobreconsumo de oxígeno y millones de animales mueren sofocados por falta de oxígeno. Estas son las zonas muertas de los océanos. Esto lo pueden buscar, esto lo pueden bibliotecar, porque es que está sucediendo y es que hay zonas que están muertas precisamente porque estas plantas o estas algas marinas simplemente consumen todo el oxígeno. Y aunque ustedes no lo crean, los peces también respiran oxígeno y pues mueren por esa escasez de oxígeno que hay en el agua. ¿Cuántos animales mueren en total? Aproximadamente el 60% de los animales que viven en áreas de cultivo. El 60% de los animales que viven en las áreas de cultivo. Según los cálculos de la USDA, existen unos 120 millones de hectáreas cultivables en Estados Unidos. Son unas 15 muertes por cada hectárea. Así que 1.8 bi, billones de muertes. Pero aquí nos están contando las muertes colaterales, como por ejemplo la que le hablé de las zonas muertas de los océanos, porque estas son muertes colaterales. O sea, estamos contando simplemente los que se mueren en esa zona donde se está cultivando. ¿A cuánto se puede elevar este número? Teniendo en cuenta que solo se cuentan los ratones. O sea, en estos estudios simplemente están contando los ratones. O sea, estamos hablando de billones de animales muertos, pero simplemente estamos contando billones de ratones, digamos. Porque se están contabilizando ratones nada más. Y la pregunta es, ¿igual en los mataderos mueren más vacas? O sea, ¿igual en los mataderos mueren más? Vamos a ver, 10.36 trillones de animales sacrificados en el mundo. 236 millones de hectáreas dedicadas al cultivo. Todo esto son datos aproximados, tengan en cuenta eso. Es igual a 45.6 muertes por hectárea. Muertes totales por cultivo, 114 por hectárea. Y el cálculo final, para no estar aburriendo con este video y tantos números y tantas cosas, es que mueren muchos más animales por una dieta vegana que por una dieta omnívora como tal. Conclusiones, los productos de procedencia vegetal matan 2.96 veces más animales que los de procedencia animal por 100.000 kilocalorías. Aquí ya lo vamos a estar midiendo en unidades. 4.90 veces más por cada 10.000 gramos de proteína, porque evidentemente necesitamos la proteína, sobre todo la gente que son fitness y que quieren comer cada vez más proteína. Y 2.21 veces más por cada 1.000 porciones de comida. Y como digo, a los datos y a las estadísticas no les interesan tus sentimientos. Lo mires por donde lo mires, van a estar muriendo más animales con una dieta 100% vegana. Para aquellos que me dicen, porque esto cuando lo hice, lo subí en una historia en Instagram, me decían, sí, sí, pero gran cantidad de los cultivos está dedicado a precisamente alimentar a estos animales que luego van a ser sacrificados. Eso está muy bien. Pero es que el cálculo, como quiera que sea, es por hectárea. Estamos hablando de cuánto muere más por hectárea. Al final el cultivo lo tienes que hacer, porque las personas se tienen que alimentar. Entiendan eso. Vamos a suponer que quitamos todas las vacas del mundo. Bueno, no podemos quitar todas las vacas, porque evidentemente las vacas tienen que vivir. Vamos a dejar que las vacas nada más vivan. Pero hay que alimentar a más de 7.000 millones de personas que existen en el planeta Tierra. Y esas personas solamente se van a alimentar de plantas. Tú lo que me estás queriendo decir a mí es que tú tienes la manera de alimentar a esos 7.000 y pico, más de casi 8.000 millones de personas, sin matar ningún animal. Eso es lo que tú me estás queriendo decir a mí. Y yo lo que te estoy queriendo decir es que por hectárea, sin importar para quién es esa comida, por hectárea mueren más animales con una dieta vegana. Eso es lo que yo te estoy queriendo decir. No importa si esa dieta vegana se está utilizando para... No importa si eso es cultivo, para no decir dieta vegana. Se están utilizando para los animales o para los seres humanos. Lo que te está queriendo decir es que al final en los cultivos industriales mueren miles de millones de animales. Eso es lo que quiero que les quede presente. Por eso es que yo les digo, la única manera de realmente estar tranquilo con tu conciencia y poner la cabeza en tu almohada, tranquilo. Si es que tú eres un super animalista y si es que tú crees que en toda esta fantasía que se han pintado de que yo no mato animales porque soy vegano, simplemente lo que tienes que hacer es cultivar tus propios alimentos. Intentando matar ninguna serpiente que andes rondando por tus cultivos, intentando matar ningún ciervo que te esté comiendo los cultivos, no matar ningún, yo qué sé, los animales que van ahí a comer porque simplemente ese era su espacio antes que tú llegaras ahí. Eso es lo que tienes que hacer realmente si tú quieres ser un vegano 100% y no lastimar a ningún animal. La agricultura industrial mata más animales. Así funciona. No importa para quién o no importa a quién estés alimentando con eso. Simplemente estás matando más animales con la agricultura industrial. Quiero que se entienda esto bien claro porque lo principal que me... O sea, la principal objeción es la mayor cantidad de cultivo se utiliza para alimentar vacas. Perfecto. Ok. No, es perfecto, lo veo. Perfecto. Pero tienes que tener en cuenta que cultivando para vacas o cultivando para quien sea van a morir animales. Tienes que tener eso en cuenta. Y como he dicho, somos más de 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. Hace rato que no busco esas estadísticas, pero no sé si ya estaremos en los 8.000, no tengo idea. Pero tienen que tener eso en cuenta. Como quiera que sea, van a morir más animales. Sin importar para quién sea esa comida. Así que por aquí dejarlo. Espero que se entienda. Espero que entiendan que esto no es una crítica. Esto simplemente es haciendo aterrizar a los veganos. Lo único que estoy haciendo es eso. Aterricen en las estadísticas reales. Animales van a morir, te guste o no. Van a morir animales y la muerte es completamente normal y natural. Y hay un video más allá de este, pero probablemente no lo haga por ahora porque es un video un poco más fuerte con respecto a esto, que es el hecho de tomar una vida. Si tú nunca has tomado una vida, ¿cómo tú sabes el valor de una vida? ¿Ok? ¿Cómo tú respetas eso? ¿Cómo tú respetas el valor de una vida? ¿Cómo tú respetas el valor de un pájaro? ¿O cómo tú respetas el valor de la vida de una vaca por encima del valor de un pájaro? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo tú respetas la vida de un cerdo por encima del valor de un insecto? ¿Qué es más importante? ¿Las abejas o los cerdos? Todas estas cosas tienen que tenerlas en cuenta. ¿Ok? Así que nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. 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 Chao.